muy buenas a todos como veis me estoy pensando tenemos que hacer como yo suelo aconsejar tres mediciones venga este es el 4.1 Pone 124,4 Vamos a quitar azul Venga 124,4 Hoy es día 8 Julio Bueno pues otro kilo más Esta semana Debo de reconocer que me ha pasado Tres días Sin hacer ejercicio Se ha notado en la medición ¿Por qué? Porque he estado muy ocupado Pero muy ocupado Y más de un día Hemos hecho directos súper largos Por la tarde en el canal Creo que por lo menos dos días De más de tres horas Y luego ya es demasiado tarde No pasa nada Hago ejercicio mañana ¿Qué es lo que Tendría que hacer? Pues realmente controlar más esta costumbre Y quizás seguramente Pase a hacer ejercicio por la mañana Para evitar el tema de los directos En el canal por la tarde Pesa todo He vuelto a perder peso Obviamente esto ya es un sin parar Y estoy contento Pero Estoy un poquito más serio de lo normal Por ese motivo ¿No? De tener que plantearme ciertos cambios Porque generalmente con nuestros seguidores Cuando hacemos un directo con ellos Pues claro Por la tarde O sea Por la mañana es más raro Así que tendré que cambiar Los hábitos de hacer ejercicio Pero no hay mayor complicación Así que Este vídeo es muy corto No tengo nada que decir Solo que Auto-fustigarme Y cambiar eso Pero de todas maneras El caso Como yo siempre digo es Coger ya la tónica ¿No? Y sobre todo Como hago yo Si algún día fallas Y decir Hostia No pasa nada Pero realmente Cabearse un poquito Es decir Tengo que mentalizarme Para cambiar eso De todas maneras Este fin de semana Es el concurso de modelismo De la asociación de metros De Fonjirola Es un concurso multiditurinario Muy importante Va a venir Rorco Aquí a Fonjirola Y seguramente Por temas de estar con la gente Y tal El sábado y el domingo Coma en la calle Y coma bien Así que debo de darme caña Estos cinco días Antes Para que la semana Me cunda Aunque sea poco Por ejemplo Esta semana ha sido un kilo Pero siempre hay que Puntuar en positivo ¿No? Siempre hay que bajar Si llego a subir peso Me corto las venas No, venga En serio El caso es Estar Por sistema Haciendo las cosas bien Así que Muchas gracias por verme Y See you next La próxima semana Una nueva medición Bye Bueno Realmente Llevo Cuatro semanas He perdido Cinco kilos Así que la cosa va muy bien Bye Con tranquilidad Buena y buena letra Una buena letra Gracias.